Lección número 6. Construyendo un nombre con los de afuera. ¿Cómo yo me pongo en el radar de las personas de influencia para llegar a ser un team leader? Pues construyendo un nombre con los de afuera. Esto es muy importante. El desarrollo de esta lección la vamos a ver en tres aspectos muy importantes. Número 1. Teniendo éxito adentro, tengo éxito afuera. Construir un nombre adentro es el primer paso y quizás el más difícil, pero cuando lo hacemos entonces la posibilidad de construir afuera nuestro nombre nos posibilita todo absolutamente. El ejemplo que tenemos en el libro del team leader es Lee Yacocca, quien era un funcionario de la Ford. Él diseñó el Ford Mustang, un legado espectacular que nos deja el día de hoy. Pero cuando un día el señor Ford ya no quiso que él estuviera más en la compañía, Chrysler la competencia lo contrata. Chrysler estaba a punto de quebrar. Y Yacocca definitivamente llevó a esta compañía un éxito financiero increíble. ¿Cómo llegó a la Chrysler? Bien sencillo. Él tenía un nombre afuera por lo que había hecho en la Ford. Número 2. Haciendo trascender al equipo que representa. Un team leader tiene la responsabilidad de hacer trascender el equipo que representa. El ejemplo que nosotros tenemos es Arrigo Saki. Berlusconi lo vio a este hombre y dijo lo necesito en el Milan. E hizo del Milan el mejor equipo de Europa en su época. Entonces hizo trascender al equipo que este representaba. Eso es un team leader. Así es como uno se pone en el radar. Y si no lo hubiera hecho así, yo no estaría hablando de él el día de hoy. Número 3. Sorprendiendo con nuestros resultados a los de afuera. La vida es una realidad que funciona en base a resultados y estos hablan por sí mismos. Y tenemos el ejemplo de Phil Jackson, que fue el célebre entrenador de los Bulls. Y este hombre sorprendió al mundo con sus resultados. Y se hizo una leyenda. Por eso todo mundo conoce a este personaje, a Michael Jordan y todo lo que representó en su época. Entonces, ¿cómo yo me pongo en el radar de las personas? Pues construyendo un nombre con los de afuera. ¡Gracias!